Empezó a rajarse la tierra en la parte de atrás de la casa de mi mamá, y unos días atrás, como cinco o seis días atrás, y al otro día amaneció como un metro de hondo, hundido, y así fue avanzando, avanzando, hasta anoche que cayó el agua cero, y la tierra se dio vuelta, bujó y dio vuelta, y tiró la casa de mi mamá allá. Ya gracias a Dios, mi mamá dos días atrás se había salido, pero entonces salimos muchos perjudicados, porque hasta mi casa que es atrás de la de ella, quedó hacia adelante. Y las otras casas también. ¿Aproximadamente a qué hora se ocurrió ese hecho? Eran como las once, doce de la noche, cuando eso, el agua cero empezó a caer a las nueve de la noche, y eso empezó a bujar como especie de un tsunami, y de una dio vuelta y echó la casa de mi mamá hacia allá, y eso fue todo, nosotros salimos para afuera, todos asustados. ¿Cuál es la ayuda que ustedes piden el día de hoy? La ayuda, pues tenemos miedo a meternos allá. Entonces, pues pido como una casa donde vivir, algo donde vivir mientras, mientras. Porque los que estamos así con las casas así jodidas, como los de acá y los de allá atrás, necesitamos una casa donde vivir porque tenemos miedo, porque todo eso por allá está atarjado, está la tierra rajada y tenemos mucho miedo. ¡Gracias!